La historia de Casa Fermín es una historia bonita, es una historia familiar. Somos la tercera generación, el fundador fue Fermín García, el abuelo de mi mujer María Jesús. Entonces fue un restaurante que no era entonces restaurante, era un bar-tienda y donde se ponían algunas comidas. Fue curiosamente un restaurante que fue cambiando de ubicación en varias ocasiones. Esta es la cuarta ubicación. Nuestra cocina la definida como una cocina de producto, una cocina de producto que en Asturias podemos presumir de ella. Hablamos de Asturias como paraíso natural, yo digo que a veces es paraíso gastronómico, con una despensa maravillosa. Con lo cual si somos capaces de obtener o trabajar con el mejor producto, mimarlo en cuanto a la técnica mejor adecuada, pues yo creo que ya tenemos un éxito creo que casi asegurado. Después de estar con los tiempos, buscar una cocina tradicional, actualizada, con toques de vanguardia, buscando siempre ese pequeño toque de modernidad. Y sobre todo ser muy novedoso en presentaciones y donde suavicemos las salsas. No hace falta esas salsas tan fuertes, pesadas, grasientas. Yo creo que es una cocina equilibrio entre la tradición y la modernidad. La carta es lo básico de nuestra oferta gastronómica. La carta la hacemos y la cambiamos por cada temporada. Primavera y verano, una carta digamos más fresca y digamos más de un poco de verano y esa primavera. Y luego otoño e invierno. Pero son cuatro cambios importantes los que hacemos. Esos cuatro cambios los cambiamos también a veces con una carta de vinos que también adecuamos a las temporadas. Y luego básicamente es el servicio de la carta, algún menú. Tenemos un menú degustación que también es un menú con una oferta muy atractiva donde ofrecemos quizás lo mejor de nuestros platos, de nuestra carta en pequeñas cantidades para que así la gente pueda captar más nuestra oferta. Y luego menú sobre todo, pues algún menú tipo concertado o cuando son grupos, pues ofretamos mucho esas entradas variadas para que luego cada uno en la mesa elija el plato que le apetece. Vamos a preparar un pescado muy típico en Asturias, es el piscín. Piscín en otro sitio llaman rape. En este caso vamos a probarlo con un toque asturiano con unas faves. Vamos a añadir también unos ñoquis de patata y sobre todo una salsa muy típica también de horno, una salsa hecha a base de cebollita con ajo, vino blanco, caldo de pescado y un poquito de vinagre. Bueno, le hemos hecho un guiso de callos. Los callos de bacalao los hemos limpiado bien, los hemos guisado, hemos guardado parte de su agua para luego cocinarlos para que den así de gelatinosos y luego los hemos arreglado con un poquito de un sofrito de aceite con ajo pimentón para que tengan este color. Y por otro lado, hemos preparado un pil pil muy ligero de bacalao. ¡Gracias!